Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Teclo Spark 10 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes abrimos la pestaña Visualización y Brío. Es una de las primeras de aquí. Y aquí más abajo pulsamos Tiempo de espera de la pantalla. Y aquí tenemos varias opciones, si elegimos una de estas, por ejemplo 5 minutos, puedes ver que el cambio ya está introducido. Y aquí también hay opción de mantener la pantalla siempre activa. Hay que simplemente activar esta opción y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.